Pues oigan, les platico que algunos expresidentes municipales de San Pedro de Cholula, dos o tres, aquellos que han vivido a costillas de los ciudadanos y que piensan que la presidencia es herencia, pues resulta que quieren imponer a un candidato y han armado una alianza del poder para continuar con esos privilegios en San Pedro de Cholula. Ahora, andan nerviosos esos de la alianza del poder porque saben que ya se les va a acabar. Gracias al apoyo y a la confianza de ustedes, vamos arriba en las encuestas y hoy, más que nunca, tenemos que continuar adelante, luchando, unidos, buscando para San Pedro de Cholula y los choluntecas un mejor fútbol. Muchas gracias y tengan buen inicio de semana.